¡Hola! ¡Mi nombre es Manu! ¡Mira! ¡Un dinosaurio! ¿Qué hará el dinosaurio? ¡Un pequeño dinosaurio! ¡Y lo está molestando el grande! ¡No! ¡Vete! 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 ¡No tengas miedo, pequeñito! ¡El malvado dinosaurio ya se fue! ¡Este es un lugar muy peligroso para nosotros! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! ¿Y cómo proteger al pequeño dinosaurio? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Necesitamos un guardia! ¡Bueno! ¡Vamos a armar nuestro primer guardián! ¡Oh! ¡Y está lista la cabeza! ¡Wow! ¡Y ahora la pierna! ¡Mmm! ¡Vamos por las otras extremidades! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y está listo! ¡Ahora vamos por la siguiente! ¡Y esta es la última! ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué guardián! ¡Mira pequeño! ¡Ya tenemos tu primer guardián! ¡Ahora vamos por el segundo! ¡Tan! ¡La primera pierna! Muy bien. Y la segunda pierna. Aseguramos. ¡Fuerte! ¡Muy fuerte! Muy bien. Y tenemos la segunda pierna. ¡Y listo! Ya tenemos las dos piernas. Ahora, la cabeza. ¡Guau! Y ahora ponemos su manito. ¡Ah! ¡Apretamos! ¡Muy bien! ¡Nos falta una! Vamos a apretar. Y apretamos un poco más. ¡Ah! ¡Y listo! Tenemos nuestro segundo guardián. ¿Tú crees que con estos guardianes podrán molestar a nuestro pequeño? ¡Tengo una idea! ¡Vamos a ponerle una coraza! ¡El primero está listo! ¡Vamos por el segundo! ¡Mmm! 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 ¡Y el último! ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué súper dinosaurio! ¡Mmm! Ahora vamos a colocar la coraza al segundo y ponemos nuestro primer y luego nuestro segundo ¡Ah! 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 ¡El tercero! ¡Wow! ¡Y tenemos nuestro segundo guardián! ¡Qué dinosaurio! ¡Miren! ¿Tú sabes por qué está llorando nuestro pequeño dinosaurio? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé por qué está llorando! ¡De pronto también quiere lo mismo! ¡Y está listo! ¡Mira! ¡Ahora todos nuestros dinosaurios tienen su armadura! ¡Ay! ¡Momento! ¿Escuchas eso? ¡Creo que tienen hambre! ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¡Miren! ¡Comida para los dinosaurios! ¡Uy! ¡Nuestro pequeño dinosaurio no alcanza las hojas de los árboles! ¡Pero yo tengo una idea! ¡Mmm! ¡Este pequeño arbusto! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Un tiranosaurio Retz! ¡Aaah! ¡Oh, mira! ¡Nuestros guardianes conan al pequeñito! ¡Oh, mmm! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 Y dale like si te gustó ¡Chao!